Hola a todos, soy Polly y bienvenidos a 12 días de Navidad En el día de hoy os traigo un vídeo que no tengo ganas de hacer pero que es necesario porque el año pasado pasó una cosa no sé si os acordáis que yo intenté hacer un DIY, que me encontré por Pinterest y digamos que la cosa salió un poco mal entonces no me podía quedar yo tranquila, conmigo misma si este año no intentase redimirme no os voy a dejar el vídeo por la i o lo que sea para que veáis el desastre que hice, el desastre de ese vídeo pero este año vengo aquí para demostraros que se puede aprender de los errores y que podemos seguir adelante con la vida y hacer las cosas mejor, entonces este año lo planeé todo bien planeado y ya tengo cosas preparadas y todo o sea, como este año no me salgo es que soy estúpida yo con mejorar un poquito ya me llega os recuerdo que podéis dar a like, suscribiros y comentar porque la verdad es que si hacéis todo eso el engagement es muy importante para Youtube en plan que le deis like que me comentéis que compartáis el vídeo entonces me ayudaréis a mí y a mi canal pero bueno, que si no queréis pues no queréis y estar suscrito pues nunca dañó a nadie si os gusta mi contenido ahí podréis recibirlo todo nada más sabrá vamos a empezar ¿qué vamos a necesitar? vamos a necesitar un plato de repostería si lo estoy haciendo otra vez con un plato de repostería porque me gusta la aventura entonces lo que tiene el de este año es que es más pequeño no me acuerdo de cuánto era el año pasado pero el de este año es de 30 centímetros de diámetro ¿qué más cogí? pues cogí cartulina este año no hay fieltro este año cartulina porque tengo dos dedos de frente ¿eh? entonces son cartulinas estas no son a cuatro son 24 por 32 casi compro unas que eran a tres pero las a tres me parecían muy grandes entonces eso las compré juraría que me costaron un euro y tienen un plan de montón de colores y nos vamos a quedar con el verde y con el marrón vamos a necesitar una regla esta es de 30 centímetros os llega y os sobra a lo mejor podéis usar también una escuadra y un cartabón pero os seguís bien con la regla estos pompones este año no tenían rojos entonces tuve que pasarme al azul compré una cola que se llama cola transparente líquida porque no sabía si tenía cola blanca o no y se me olvidó de mirar antes de ir a los chinos entonces compré esta cosa primero de todo ¿qué vamos a hacer? vamos a recortar el plato para esto este año fui más inteligente y en vez de cortarlo con un cuchillo así lo corté con un cuchillo con una tablita y todo eso vamos a ello tengo miedo de romper tengo miedo de romper la chisma del cuchillo la verdad porque estoy haciendo bastante fuerza aunque no debería pasar nada porque no tengo tanta como para romper el cuchillo tengo miedo de romperlo básicamente lo que estoy intentando es que todas las decisiones que tomé el año pasado tomarlas mejor ¿no? ser más inteligente un poco complicado a lo mejor pero bueno y ahora si corto también por el otro lado ¿por qué no corta bien? a ver pero bueno por lo menos veo que este año estoy aprendiendo y lo estoy haciendo hacia afuera de mí y no hacia adentro ¿no? pero guata maravilla amazing, amazing y este es el resultado final de haberlo cortado me sigue pareciendo un poco grande pero bueno vamos a mirar a ver qué podemos hacer de aquí lo siguiente que vamos a hacer es recortar la cartulina para la cartulina vamos a coger vamos a coger la cartulina que en este caso es como mitad de la cartulina y la vamos a dividir a la mitad horizontalmente y después vamos a hacer tiritas de 2 centímetros como podéis ver os quedaría una cuadrícula así espero que estéis pudiendo ver algo pero quedaría como una cuadrícula así a la mitad y después 2 centímetros y 2 centímetros como veis ya pero recorté bastante entonces vamos a acabar de recortar esto para que es que odio recortar tío y están los perros del vecino ladrando mucho yo no sé qué tienen los perros contra mí este año pero vamos a recortar esto mientras esos perros se callan o algo así ¿no? entonces y este año hice las cuentas un poco a lo loco lo sé debería haber aprendido del año pasado de que no se hacen las cosas a lo loco sí pero sigo siendo yo pasó un año y ahora estamos en cuarentena y con una pandemia pero sigo siendo yo entonces las costumbres nunca se pierden sé que hizo algún tipo de cálculo así Harry Light pero ahora no me acuerdo porque le hizo el kit de la cuestión mira pues yo creo que se queda bastante bien porque después lo puedo dejar así le puedo cortar unos pillitos yo creo yo creo creo que las cuentas no están nada mal hechas fíjate todo lo que te digo podría ser una gota más largo si la cartulina fuese más grande pero bueno bueno todo esto de recortar y todo eso hay que hacerlo con dos cartulinas puede ser o verde claro y verde oscuro o en este pack de cartulinas que yo me compré no había verde claro y verde oscuro había este verde y nada más entonces cogí este verde y un marroncito porque no sé me pareció poco como podéis ver no están todas extremadamente iguales pero bueno deberían sobrarme entonces vamos a escoger las bonitas al principio y las otras después ¡Tadá! por alto es magia ya lo tenemos todo recortado no porque lo hubiese hecho antes de este vídeo porque soy como los niños pequeños que le tienes que dar las cosas ya hechas que las hice yo pero si lo hago a poquitos me va mejor esto cortado vamos a ir pegándolo en la ruedita vamos a coger aquí es donde fue todo mentira iba a decir que aquí es donde fue todo a mal la vez pasada pero ya cortar esto y cortar esto había sido un drama muy grande entonces mejor que el año pasado ya estamos ¿qué pasa? el drama enorme vino el año pasado cuando el fieltro no se pegaba como este año es cartulina voy a tener esperanzas entonces vamos a coger esta cola transparente que me costó 0,85 en los chinos ay que alguien me explique esto creo que tiene el apunto o sea es como un corrector de maquillaje de estos que tiene esponjita ¿no? supongo entonces voy a ir trocito a trocito lo voy a doblar a la mitad y lo voy a doblar así en la punta no sé si estáis viendo para saber hasta donde tengo que poner la cola ¿no? ¿estoy siendo inteligente? no lo sé entonces vamos a mirar a ver si esto es por chanca no tiene instrucciones papel cartón fotos puede usar en una fina tapa de cola sobre nada se puede esperar que se nace a la mente ay que sacaron tiene un tapón bien bien F por mi por mi jersey tenemos pegamento puesto aquí entonces vamos a empezar venga eh no hay dolor debería pegar también las puntas voy a pasar de hacerlo de doblar porque las puntas deberían estar también pegadas tiene que pegar mucho pero bueno por lo menos parece que a la rueda de cartón está pegada yo creo que es porque tiene un poquito de curvatura pero bueno vamos a la siguiente parte vamos a intercalar una marrón con una verde una marrón con una verde hoy me la manté con epífani de te lo suizo en la cabeza ni siquiera me gusta esa canción la verdad creo que es la única canción de folclore y this is me trying tampoco me gusta un huevo pero esa es 100% la única canción de folclore que cuando viene digo yo no puedo el resto this is me trying no me gusta demasiado pero la escucho ¿sabes? pero epífani no sé a lo mejor algún día me levantaré y diré wow mi canción favorita pero de momento tío cero eh cero 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 y ahora tengo que empezar a no de momento vamos así este se despegó este se despegó este se despegó de momento vamos 20 veces mejor que el año pasado esto ha quedado muy feo pero vamos mejor que el año pasado entonces os voy a dejar aquí y en un rato volveré con vosotros a ver por dónde vamos hace un rato largo tomé la decisión ejecutiva de doblarlas completamente con la parte de atrás y no dejarlo suelto porque quedaba muy feo entonces ¿está cada vez pareciéndose más al desastre del año pasado y menos a la foto? sí pero nos vamos a tomar con tranquilidad bien vamos a seguir acabando este trocito que me queda aquí la verdad o sea así de lejos estoy mirando en el viewfinder y queda como la foto le pasa que le faltan los los chismes pero bueno ¿cómo se dice esto? libertad creativa no yo cojo el DIY lo veo y lo hago como quiero justamente como podéis ver lo que hago cambiando mi chisme al principio es la lleno lleno toda la tira de pegamento y plop listo la parte de atrás queda como o sea queda fea pero en cámara se ve como super tripping porque hay muchas rayas hola esto es como queda así de primeras vamos a ponerle pompones ¿vale? voy a ponerle como así para poder colgarlo ¿vale? que iría por aquí entonces este vamos a esperar a que seque antes de hacer eso bien bien estoy teniendo flashbacks de Vietnam ahora mismo es que no hay otra forma de poner estos pompones y que queden bien ¿sabes? o sea voy a tirar para adelante con la vida es oficial me rindo porque sería guay no sé hacerlo no sé hacerlo cuanto antes se me quede eso aquí bien en la coborota más feliz voy a ser para el año volveré a intentarlo probablemente creo que me voy a parar a mí misma porque este año visteis tenía un plan lo estaba haciendo todo bien y así quedó feo porque no era capaz de hacer que los que los chismes que sobresalían quedasen bonitos entonces decidí darle la vuelta entonces esto es un éxito no se parece más a la foto sí mucho más pero yo creo y voy a decir esto me gustaba más el del año pasado el de este año es un poco en plan what the fuck y nada hasta aquí este es el producto final y nada este es el producto final hasta aquí el vídeo de hoy me voy muy triste porque de verdad pensé que este año podía hacerlo bien y no surgió nos vemos en el próximo 12 días de navidad adiós y no surgió en el próximo el próximo y no surgió en la próxima y no surgió